¿Cansado de no encontrar addons compatibles y de buena calidad para tu Minecraft y buscas addons que requerzcan tu experiencia con nuevo contenido sin que rompa el juego? Pues quédate ya que en este video te comparto el addon pack de Lcraft con addons compatibles para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. Eso si no olvides suscribirte y dejar tu like para que este canal de Minecraft llegue a más personas. Antes de dar inicio le mando un saludo a las siguientes personitas. Para esta ocasión si quieres un saludo comenta muchas veces la palabra addon pack. Sin mucho más comencemos con la review de este addon pack. Este addon pack de addons compatibles dio por nombre de Lcraft addon pack. Esta es una colección que promete llevar tu experiencia a nuevas alturas. El de Lcraft es un addon pack que no solo es una colección, es una puerta de entrada a un mundo de posibilidades. Sumérgete ahora en la diversidad de contenido que ofrece el de Lcraft addon pack. Desde nuevas criaturas hasta emocionantes, herramientas y bloques, este addon pack tiene todo lo que necesitas para renovar tu mundo de Minecraft Bedrock. Quizás sientes que Minecraft Vanilla es fácil, este paquete de complementos RPG es para ti. Este paquete adicional hará que tu experiencia de supervivencia sea mucho más difícil con los jefes y un sistema de niblación. Como primer addon o paquete de este addon pack tenemos al que se llama F-Animeteon Addon. Este es un addon que mejora las animaciones del jugador. El F-Animeteon es un paquete de recursos de animación para los jugadores inspirado en Minecraft Dungeons Animeteon. Este paquete de recursos mejora la animación del jugador y hará que sea más fluida y realista. Animación de caminar, correr, corriendo con la espada. Animaciones de salto, escabullirse. Animaciones de bloqueo de escudo. No animación de escabullirse, caminar y correr. Animaciones de golpes para que nuestras batallas se vean mucho mejor. Como es también la espada en la cintura e incluso antorchas 3D. Como siguiente addon o paquete de la lista tenemos al que se llama Bittermops Animeteons Addon. El Bittermops Animeteon es una renovación completa de la forma en que interactuamos con las criaturas en Minecraft Bedrock. Que aportará vida a las criaturas con animaciones detalladas y realistas. Desde el caminar elegante de un lobo hasta los imponentes movimientos del creeper. Cada criatura cobra vida de una manera asombrosa. Podrás ver ahora animaciones más realistas y fluidas. Estas animaciones mejoradas ayudan a agregar una inversión a la experiencia de juego. Haciendo que los mobs se sientan más realistas y receptivos. Que se verán bastante bien integradas en el juego. En el siguiente addon de la lista tenemos al que se llama Aunted Armor Addon. Este misterioso complemento promete cambiar la dinámica de la supervivencia al introducir armaduras junto con maravillas tenebrosas. Y este complemento tiene reservadas para nosotros en el mejorado mundo de Minecraft. Este complemento introduce una nueva estructura al juego que está brevemente enterrada en su mundo. Además de agregar una estructura hermosa al juego hay una criatura misteriosa que presenta diferentes ataques cuando es molestada. Requiriendo una cierta habilidad para enfrentarse el caballero tiene mucha vida y causa demasiado daño. Esta estructura es generada en los biomas de las sierras bajas. Con una estructura de varios pisos este jefe tendrá 380 puntos de vida y causa entre 16 y 40 de daño. Un jefe muy poderoso. Como siguiente addon introducido tenemos al que se llama The Forgeting Legends Addon. Este es un addon que abre una puerta a un mundo maravilloso y introduce a nuestro mundo magia y secretos ocultos. Desde guerreros ancestrales hasta magos olvidados. Este presenta personajes icónicos que están listos para unirse a tu aventura en Minecraft. Un complemento de fantasía medieval que tiene como objetivo traer un mundo de criaturas de fantasía. Este complemento hará un montón de nuevas entidades que mejoran la experiencia del jugador en todas las formas posibles. Podremos encontrar de nuevas criaturas como es el Darrat, una pequeña criatura pero peligrosa. Como están los orcos ubicados en los biomas de llanuras y colinas. El guerrero orco, muy peligrosos. El troll de sangre, un jefe muy fuerte que aparece con su propia estructura. Como están bien la aberración de negros, una nueva criatura que puedes encontrar en casi cualquier lugar. Como están bien el coloso negros, un monstruo que coro vida considera uno de los mini jefes. Así que ten mucho cuidado cuando te los encuentres. Criaturas muy aterradoras. Como están bien el lich, un monstruo muy poderoso hecho de carne. Y muchos más criaturas tan hostiles y neutrales. Junto con las nuevas armaduras que ahora podrás fabricar. Desde nuevas que se pueden crear con minerales. Además de muchos objetos que ahora podrás fabricar. El siguiente es uno que quizá no puede faltar. Y lleva por nombre Sprite Conquits Addon. Este fenomenal complemento te llevará a una conquista en nuevas tierras, desafíos y criaturas. Esto pasa a un mundo lleno de conquistas, guerreros y desafíos que transformarán tu experiencia de juego. A la una vez que hiciste que Minecraft se sintiera más grandioso. Esta fantástica expansión presenta una gran cantidad de características. Que incluyen mobs, elementos, bloques y más. Entre las muchas cosas que esta una introduce. Tendremos criaturas como elfos, duendes e incluso dragones. Mobs neutrales como son los elfos. Desde arqueros forestales que están armados con un arco y flecha que les dan buen uso. Atacarán a cualquiera que presiente una amenaza para ellos. Además que con ellos puedes intercambiar muchos artículos. Como es el enano que viven en biomas montañosos. Como es el dragonante. Estas criaturas reptiles pelatorian los manglares. En busca de cualquier persona o cosa que pueda representar una amenaza para ellos. E incluso unos tipos de lobos que aparecerán en taiga. También podrás encontrar múltiples duendes. Creaturas elementales. Como es el guardabosques. Que ahora podrás enfrentar. Como es el alma perdida. Las nuevas variantes de esqueleto que ahora podrás encontrar. Las arañas alfa. Que aparecen en el overworld. Y que disparan telaraña. También trae consigo armaduras. E incluso unos dragones que ahora podrás montar. Como también objetos mágicos. Como son conjuros. E incluso algunas armas para defenderte. En el siguiente addon de la lista. Tenemos al que se llama Love Items Addon. Este complemento presenta elementos únicos. Mejor conocidos como artículos perdidos. Que son útiles para la supervivencia. Este complemento agrega cuatro herramientas. Elementos únicos que no se pueden crear. Pero se pueden encontrar en estructuras. Como es el pico remanente. Una vez utilizado por los plines para extraer los minerales de la neerite. Con mayor velocidad en la minería. Que aumenta la eficiencia en la minería. Mayor durabilidad. Que se puede encontrar en Dungeon o en la Bastion. Como es el pico reforzado. Una vez utilizado por una raza antigua. Este pico extrae la obsidiana muy rápido. Con 780 de durabilidad. Como es también la pelota. Que se puede usar para tres cosas. De arribar a los mods. Como impulso de litros. Como es también la perla antigua. Un artículo que se puede utilizar como perla de ender. Lo mejor de este es que es utilizable. La katana ardiente. Y muchas más armas que ahora podrás encontrar con este addon. Como siguiente. Tenemos al que se llama Dungeon Tower Addon. Este nos hará diferentes torres. Basado en el mod original de Java. Este complemento hará una estructura rara. De varios pisos. Llamado Dungeon Tower. Los pisos están llenos de generadores de monstruos. Y botines. Que dependen de la dimensión o bioma. Botines. Como podrás encontrar oro. Elementos o artículos esenciales para tu survival. Además que en el último piso de cada una. Podrás encontrar a un custodio. Que es el Tower Golem. O Golem Superior. Con un total de 200 corazones. Pero tendrá una increíble resistencia al retroceso. Es inmune a caídas y explosiones. Y dispara bolas de fuego. Además que al morir. Dejará caer entre 3 o 6 diamantes. Dependiendo de la dimensión o bioma. El botín será totalmente distinto. Siendo el botín más chetado. El de la dimensión final. Aunque este incluye jefes más poderosos. Pasando directo al siguiente. Tenemos al que se llama. Bitterwapun addon. Conocido como el mejor armamento. Este complemento introduce o agrega. Dos tipos de armas. Pociones y encantamientos. Para brindar una estrategia al combate. Tendremos desde armas. Un arma de bajo daño. Pero barato. Que inflige efectos de náuseas al golpear. Como está el arma daga. Un arma más débil que la espada. Pero que así mismo es barata. Y fácil de elaborar. El martillo de batalla. Con un daño promedio. Tiene 2 segundos de reutilización. Y tiene el doble de fuerza de retroceso al golpear. Más armas. Como la espada larga. Una espada de mayor daño. Y muchas más armas que ahora podrás elaborar. Con estas armas. También se introducen armaduras y herramientas de cobre. Que igualan casi al hierro. Como está la dinamita. Mucho más pequeño con TNT. Más pociones. Como la poción de lechosa. La poción de curación. Una poción que solo elimina los efectos negativos. Muchas más pociones. Como la deformación del Ender. Que hace que el usuario se te la transporte muchas veces. Confundiendo al oponente. Muy similar a lo que hace el Enderman. E incluso unos encantamientos. Para las espadas o katanas. E incluso para armaduras. Avanzando con el siguiente addon. Tenemos al que se llama. Food Expansion Continued Addon. Este complemento expande la comida en Minecraft. Los alimentos al juego. Que se basan en alimentos vanilla. Que mejoran el sistema alimentario. Desde unos tipos de carnes. Como es el tocino. Que restaura medio corazón de vida. Como es también el ala de murciélago. La carne de gato. Además de la carne de caballo. Carne de llama. Carne de loro. Calamares. E incluso carne de lobo. Junto con sus versiones cocinadas. Con los cuales te podrás alimentar. Además que estas carnes cocidas. También se puede dar a lobo. Si te quedaste sin comida en tu Minecraft. Pues ahora tendrás que alimentarte con ellas. También se introduce comida chatarra. Como son los chocolates. Pasteles de zanahoria. Tocino y huevo. E incluso chupetes. Además de sopas y guisos. Que ahora podrás fabricar. Incluidos en el vanilla. De los últimos addons de este unpack. Tenemos al que se llama. True Star Addon. Es demasiado rápido. Para llegar a la edad media. En el primer día. Lo que hace este addon. Es hacerlo un poco más realista. O creíble. Un complemento. Inspirado en el modo original de Java. Ya que ahora no simplemente. Puedes poner un tronco. Y obtener madera. O tablones de madera. Ahora debes hacer un proceso. Que es primariamente talar madera. Con los cuales podrás obtener una variante. Que es básicamente la madera cortada. Ahora deberás simplemente romper hojas. O arbustos. Para conseguir los palos. Después de conseguir un pernal. Y un palo. Deberás crear el cuchillo de pernal. Este corta un poco de hierba. Para obtener fibras vegetal. Después de obtener los fragmentos de pernal. Palos e hilos. Deberíamos talar un tronco. Para convertirlo en un tronco pelado. Deberíamos colocar el tronco pelado. Sobre la tabla de cortar. Y cortarlo en tablas. Y así es como ahora podemos conseguir tablas. O mejor conocido como tablones de madera. Ahora para conseguir tablas. O madera. Deberíamos hacer un proceso. Que añade un poco más de realismo. Y dificultad al juego. Y estos son uno de todos los complementos. Que ahora podrás encontrar con este addon pack. Introducidos para tu Minecraft. Más addons. Como son los objetos perdidos. Como la experiencia y conocimiento. El addon de pesca avanzada. El cual introduce nuevas herramientas de pesca. Para tejas de terraria. Y anillos baliza. Para tejas y anillos que te ayudarán a conseguir buenos efectos en Minecraft. E incluso addons que añaden sonidos. O que mejoran varios sonidos de los bloques. Puede que no haya cubierto todos. Pero en la descripción podrás encontrar la página oficial. Donde puedes ver a detalle cada addon. Así que bien. Hemos llegado ya hasta el final de este addon pack. O de este video. Si este video te gustó. No olvides dejar tu like y suscripción. Además de comentar muchas veces la palabra modpack. Para un saludo. Así que bien. Sin más. Pues nos vemos hasta la próxima. Bye.